¡Waterman Sugar! ¡Aaah! ¡Kirei! ¡Kira-kira-hiteru! ¡Hitoga-n-notteru! ¡Suchou-te! ¡Sugou-i-desu! ¡Kirei! ¡Bien! 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 ¡Continüe a favor! ¡Mina-san! ¡T muy fados! ¡Suscríbete al canal! Con alguien como ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Tu comprensión linoleoparlante Algunos centímetros más tarde Un tío tenía ese pedo, se murió el tío Paz, descanse el tío Tocmiz, un tío, un tío, un tío, un tío Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Ahora veo, ahora entiendo Todas las piezas caen en su lugar Pero no te pongas triste, pa No te pongas triste, tarde que temprano llega Y tal cual Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace el día de hoy? Onaca suita Zenzen幸せ ja naaay Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York Podría ser el fin del hombre araña Tocmiz, ¿no? 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 Plan maestro Una persona con 600.000 de IQ Por mí, por mí, sí, agarra los chingazos Lo merece 10 segundos más tarde A pesar de tantos altibajos, las cosas salieron bien ¿Cómo te llamaron? ¿Puedo decirle? ¡Ay por Dios! John, ¿viste? ¡La mesera puso ojos de cogeme! ¡No, claro que no! ¡Claro que puso ojos de cogeme! ¡Akoko, Koko! ¡Akoko, Koko! ¡Akoko, Koko! ¡Maiiko! ¿Maiiko? Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué épico, eh. Es buenísimo, buenísimo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. Nada bueno puede pasar de esto. No sé si ya ando muy acá o lo que acabo de ver si fue real. No, 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 no.